El Congreso de la República pide a la Contraloría verificar denuncias de compras de medicamentos con sobreprecio. El exgerente del INDE, Marinus Boer, habla en exclusiva de las presuntas anomalías en el contrato de hidroeléctrica Xalala. Piden al presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados renunciar a la Comisión de Postulación de Fiscal General por supuesto atentado contra la independencia judicial. Informe de la ONU coloca a Guatemala como uno de los países más violentos del mundo. Niños y adultos con discapacidad visual y auditiva conquistan por cuarto año consecutivo la cima del volcán de Pacaya. Y en Noticias del Mundo, Fuerzas de Seguridad de Colombia confiscan 7 toneladas de cocaína en el mayor decomiso de droga en 5 años. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Llegó la hora después de todo el día para nosotros informarle todo lo que necesitas saber este jueves. Emilio, ¿cómo estás? Bien, gracias María Luisa. Y bueno, listos, prestos y dispuestos, como decimos, para informarle así. INDE, energía para todos, presenta. Iniciamos esta noche con noticias que se generan en el Congreso de la República, donde diputados piden la intervención de la Contraloría para verificar supuestas compras de medicamentos con sobreprecio. Salen a luz nuevos señalamientos de compras sobrevaloradas en el Seguro Social. El caso ahora es de la rosubastatina, un medicamento utilizado para controlar el nivel de colesterol. Los diputados de la UNE afirmaron que el Ix compre esta medicina a 14.90 la unidad, cuando hay ofertas con precios de 7.50. Cuando una oferta se presenta y dice comprimidos y una oferta habla de tabletas, el comprimido y la tableta son equivalentes. Y se deja una empresa afuera cuando oferta comprimidos bajo el argumento de que lo que se estaban solicitando eran tabletas. Los parlamentarios denunciaron la fragmentación de compras que llegan hasta los 89.998 quetzales con tal de evadir la ley. Los diputados solicitaron la intervención de la Contraloría para fiscalizar las compras. Lo que hacen es que ponen otra especificación, otra composición para no comprar el contrato abierto. Cuando cualquier médico podría venirte y decirte, mire, le damos acá de la farmacia del Ix la de 850 miligramos y usted, paciente Carlos Barrera, tómese una y parta esta en tres. Se toma una y un pedacito y ahí están los mil miligramos, que es algo muy común. Junto a esta denuncia, la semana pasada el Ix fue señalado de sobrevaloración en la compra de vitamina D. Los congresistas pidieron la elaboración de un nuevo contrato abierto que reduzca las compras arbitrarias. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noe Medina. Por otro lado, las comisiones de seguridad e inteligencia del Congreso de la República citaron a los responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Defensa para reforzar la seguridad de la zona de adiacencia con Belice. La Cancillería dio a conocer que se solicitó la cooperación de Estados Unidos en la investigación de la muerte de un guatemalteco a manos de los soldados beliceños. Desde 1999 se han contabilizado seis guatemaltecos fallecidos en incidentes con las Fuerzas Armadas beliceñas, situación que afecta la confianza entre ambos países. El primer ministro de Belice ofreció que autoridades guatemaltecas puedan participar en el proceso de investigación del guatemalteco Tomás de Dicho Ramírez. Justo en este momento hay dos fiscales del Ministerio Público en Belice que puedan acompañar las investigaciones que por ley obviamente le competen a las autoridades beliceñas realizar. Ayer precisamente el canciller guatemalteco recibió una llamada del canciller beliceño en el sentido de que el canciller beliceño propuso una idea que estamos analizando y es que las investigaciones también puedan sumarse un experto de Estados Unidos, pedirle oficialmente a Estados Unidos que también acompañe esta investigación para darle obviamente más transparencia. Y la última sesión plenaria antes del azueto de la Semana Mayor nunca pudo iniciar debido a la inasistencia de los diputados. 15 excusas fueron presentadas en dirección legislativa por diferentes motivos, desde compromisos adquiridos con anterioridad hasta problemas de salud. La falta de parlamentarios contrastó con la nutrida concurrencia de políticos el martes pasado en donde se aprobó de forma sorpresiva la ley de transmisión de datos. El Congreso volverá a sesionar hasta el 21 de abril. INDE, Energía para Todos, presentó Hacemos una pausa publicitaria, pero ¿cuándo volvamos? Entérese de las revelaciones que hace el exgerente del INDE sobre supuestas anomalías en dicha entidad. Además, tres líderes comunitarios de San José del Golfo son enjuiciados producto de conflictos en rechazo a la minería. Regresamos. Enseñamos. 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 Enseñamos.